Regresamos a Conectados, miren estoy contento, estoy feliz porque en el programa de hoy me estoy reuniendo con dos personas que se han empeñado en hacer cosas buenas por los demás y yo creo que en tiempo como lo que estamos atravesando eso es tan necesario. Yo quiero aprovechar antes de saludarles a ellos acá en el estudio, mandar un beso muy grande a Estefanía Fernández y a Dayana Mendoza con quienes compartí en Colombia este fin de semana, ellas llevaron adelante una labor de colección también de recolecta de insumos para enviar a Venezuela y vendieron unas franelas preciosas también, todo con la idea de ayudar y bueno pues que bonito que estas mujeres que además representan ilusión y llevaron alegría al país porque las dos, mis universos, lo que llamaron el back to back, por favor, o sea que Caribeo tan espantoso le dimos al planeta en esa ocasión, bueno una Dios mío que le ganamos a la maldad, también tengan su corazón puesto en las cosas que están pasando allá, un beso para las dos, las queremos mucho, bueno Anabel Bluque está por acá Anabel, un aplauso para Anabel por favor, ella misma se aplaude, nosotros la hacemos, tenemos espectros especiales en el estudio, que hubo, cómo estás, muy bien y tú, muy bien, muy bien, Alejandro Pérez por allá, muy bien, como estás Alejandro, un aplauso para él, un aplauso para él también, feliz de estar aquí con ustedes, que bueno, otra vez en casa. Mira, ¿se conocían? Sí, años atrás, él me lo recordó, tú no eres el único que ha cumplido años y la memoria le falla, bueno, vale, 20 años de UMA ya, estábamos hablando antes, increíble cómo pasó el tiempo, 20 años, tú sabes que me parece increíble la cantidad de instituciones, de iniciativas, de reuniones, de matrimonios o como sea, que están celebrando 20 años, como los 20 años de pesadilla que tenemos allá, y yo no había caído en cuenta de que prácticamente. De la cantidad de años. No solo eso, sino de la cantidad de gente que inició un ciclo con ese cambio pantoso. Claro, a partir de la destrucción empezamos a trabajar mucho, claro. Sí, eso es muy bueno. Bueno, en tu caso tienes doble mérito, porque mantenerte a lo largo de estos 20 años de absoluta caída libre, pues tiene para mí muchísimo más mérito. Y las obras se ven afectadas, fíjate que hay gente que dice, bueno, pero es que a lo mejor los niños ya no están estrenando como antes juguetes, no es prioridad, prioridad es que coman, y que coman los niños, el personal, los abuelos, entonces ya el reto no es que las casas estén muy bonitas, sino que puedan comer, que es un milagro en Venezuela ahorita. Claro, y ahora te pregunto, pues que también sabemos de las dificultades que hay para ingresar al país, los alimentos, las medicinas, en ese sentido ustedes han corrido con suerte, han sido audaces, me imagino yo. ¿Sabes que una vez nos robaron dos mil quinientos dólares de compra en comida? Pero bueno, María Corina, ¿hasta cuándo? O sea, tiene que haber sido María Corina, ¿no fue María Corina? No, la Guardia Nacional. Y lo más triste de todo es que tuvimos que negociar para que no se llevaran preso al chofer porque decían que era acaparamiento. Es decir, que aparte de todo lo que gastamos, entonces bueno, pero allá aparece en Los Ángeles, un gentío se sumó, empezaron a apoyar de nuevo, pero es parte de lo que nos ha tocado, gracias a Dios, últimamente está llegando toda su comida, lo que mandamos llega. Gracias a Dios. Qué bueno. ¿Tú tienes tiempo que no vas a Venezuela? ¿Vas con frecuencia? Yo fui en enero, de hecho regresé el 19 de enero, a cuatro días de esta gran manifestación popular que hubo en las calles de todo el país, y me encontré con una Caracas, yo fui nada más a Caracas, sumamente deteriorada, y con una sensación, yo le decía a mis papás que viven allá todavía, que me sentía totalmente distinta a cuando había ido dos años antes, cuando fui dos años antes de esta última visita, yo sentía mucho miedo de salir a la calle, yo, no, que tengo miedo que me atraquen, no, que tengo miedo que nos asalten, no. Bueno, esta vez era, bueno, llévame a ver las calles porque parece un pueblo fantasma. Vacías. Vacías, no hay tráfico, no hay gente, todos los comercios cerrados, las Santa Marías abajo, y era una sensación de tristeza profundísima la que yo sentí en este viaje. Fue totalmente distinto a lo que había experimentado en viajes anteriores. Tú te mudaste a Miami hace mucho tiempo. Diez años. Hace diez años. Diez años. Y te voy a hacer una pregunta que para mí es muy importante, por favor, responde como yo espero que responda. Es la primera vez que yo le pido a un invitado que responda como yo quiero que responda. Dios mío. No te equivoques, Anabel, te lo ruego, por favor, que estoy muy sensible. Sí. Mira, ¿cómo has administrado? A ver, el tema de la angustia por el país, has sabido dosificarlo, has tratado de ponerlo aparte para poder avanzar con el proyecto, por ejemplo, de tu colección de franelas y de ropa. ¿Cómo vas con eso? Les voy a decir algo. Es terrible, porque yo no sé si ustedes lo han vivido, que también están fuera de Venezuela, pero a uno le da remordimiento hasta partirse el lomo trabajando. Porque tú dices, pero ¿cómo yo voy a promover algo que me cuesta dinero, esfuerzo, amor, corazón? Todo lo que ustedes quieran cuando se está viviendo lo que se está viviendo en Venezuela. Entonces, te da remordimiento hacerlo. Yo he tenido que hablar con coaches que me dicen, mira, una cosa que tú siempre le has dado a la gente a través de tus plataformas digitales, porque creo contenido en ellas, es positivismo, es un mensaje de aliento y es un mensaje de esperanza. Sí, pero imagínate, si yo me siento súper desesperanzada, o sea, ¿cómo lo voy a hacer? Tienes que tomarte ese receso cuando lo tienes que tomar, porque si hay algo que uno tiene que ser sincero, pero cuando regresas, hacerlo con ese mismo mensaje, porque lo que se necesita es esa solidaridad y esa esperanza. Entonces, ¿cómo lo administro? Como en goticas. Es así como que lo padezco, lo siento. Mi mamá, que está en Venezuela, muchas veces es la que me tiene que dar el sacudón de, por favor, anímate, imagínate tú, los que están en Venezuela, pero anímate, pero vamos, tienes que reponerte, adelante, sigue haciendo tus cosas. O sea, es una cosa para mí terrible, terrible, porque uno es sensible, porque es lo que tú dices. A ti seguramente, Rubén, a quien amo, fue productor de Emilio y Laureano en Kiss FM, cuando yo estaba en Kiss, entonces lo conozco desde hace muchos, muchos años. Te debe haber dedicado unas palabras y te sensibiliza, porque es que todos tenemos esa fibra ahorita. Absorde piel. Caramba, es una cosa. No, y estamos, y estamos, mira, yo tradicionalmente, como le contaba a la gente ahora, yo trato de hacer uso del humor más irónico, sarcástico, a veces no tanto, al comienzo del programa. Pero yo grabo, o sea, transmito el programa, lo hacemos aquí en vivo, de lunes a jueves. Entonces, del último que hicimos la semana pasada, que fue el jueves, al lunes de hoy, o sea, el día de hoy, la sensación de angustia, de deterioro que uno tiene con lo que está pasando en Venezuela es increíble. Y yo de verdad venía pensando en una cantidad de barbaridades que no lo son en realidad. Lo que son es pensamientos ajustados a la realidad y a la clase de demonios que estamos enfrentando en nuestro país. Y dije, no, ¿sabes qué? Yo voy a hablarle a la gente tranquilo al principio. Hoy vamos a sacrificar esta primera parte, pero yo tengo que hablarle frontalmente. Porque ahora que tú estabas diciendo, nosotros mismos nos cansábamos todos, como somos seres humanos, además. Y tenemos, seguramente, esta inquietud de no estar allá, como nos gustaría estar también dando la batalla. Pero, bueno, por razones familiares, al menos en mi caso, no puedo hacerlo. Yo he encontrado en el coraje que tiene la gente que está allá, en la determinación de ponerse en pie, estas imágenes que hemos visto en estos días, en las zonas más, las parroquias más populares del país, o sea, de Caracas, de Barquisimeto, a la gente embarintonada y a la calle, exigir a este sujeto que se vaya en el lenguaje más llano posible para que el tipo lo entienda. Porque no sé quién, no puedo decir luego que es que no me fui porque me estaban hablando muy complicado y yo no entiendo, ¿sabes? Yo leo poco. Entonces, la gente, el pueblo que ha sido tan manoseado en el discurso oficial que trajo a la mesa el responsable de su premio, que está bien muerto y muerto se quedó. Caramba, uno ve esas imágenes de esa gente con esa determinación a que las cosas cambian. Y uno se levanta, y uno se levanta. Entonces, tú dices, aquí voy. Y mañana, en la mañana, a mí me toca de nuevo meterme en esta computadora y escuchar las babosadas de estos sujetos y sí, darle una carga importante como la que intento darle desde hace tantos años y además con la fortuna de contar aquí con la visita, pues, de la esposa de Juan Guaidó. Te pregunto a ti, Alejandro, tú que eres coach de coaches, estás coachando a los coaches, porque estás haciendo eso, ¿no? Certifica. Sí, certificamos. Además, tenemos una certificación pronto en Miami, en The Way, el 26 de abril, una certificación Life Coaching and Wellness. Y es súper especial para que la gente salga con herramientas que te sirven para la vida. A veces la gente dice que se puso de moda. Ojalá todas las modas fuesen así. Que te dan herramientas y que ayudas a otras personas. Pero es que no es que se puso de moda, es que el mundo entero está atravesando circunstancias complicadas. Hay necesidad. O sea, en distintos niveles, obviamente. Pero fíjate, yo que vengo de Colombia, en Colombia estaba conversando con empresarios que llevan a grandes artistas a distintas ciudades de ese país. Y me decían, Luis, el interés de la gente está en los coaches. Aquí estuvo también Daniel Navif hace nada. Lo que él está haciendo, que es motivar, motivar coaches, motivar coaches, motivar coaches, motivar. Y luego viene Maluma y Juane y todo lo demás. Y usted te pregunta, ¿y por qué? Porque estamos atravesando tiempos difíciles en las distintas realidades de cada país. Y fíjate que uno no se escapa porque a mí me llega gente, mucha gente de Venezuela, principalmente el público que trabaja con uno es venezolano, con esos quiebres que llamamos nosotros los coaches, súper fuertes, de personas que han sido torturadas, personas que tienen que dejar, y nosotros mismos. Todo ser humano tiene que vivir sus duelos. Porque es mentira que uno dice, no, yo tengo todas las herramientas y no lo vivo. Esa situación de Venezuela nos toca a diario. Cada vez que ha venido mi madre en los últimos años y veo el deterioro, y no el deterioro solo por edad, sino de saber que a veces no te dicen cosas para no preocuparte, de saber que carecen de situaciones o que están estresados a un nivel, pero sacan ese coraje, yo digo, bueno, es una labor, esto es una misión de vida. El trabajo que uno hace es una misión que él ha hecho durante años con UMA, de ayudar de otra forma, pero con mi trabajo como coach, es tratar de darle herramientas a las personas para que superen esas crisis que todos pasamos y que nadie está ajeno, ¿no? Por eso me encanta, cuando certificamos personas como coach, las personas salen con ese potencial diciendo, yo puedo no solo hacer ese proceso interno, sino puedo ayudar a otros también a cambiar de vida. Es muy interesante, ¿no? De pronto, a quien tú vas a certificar como coach, tengo varias preguntas sobre eso. Lo primero. Yo estaba pensando exactamente lo mismo. Sí, tú dices, voy a certificar a alguien como coach, es alguien que lleva rato preparándose para coach, o es alguien que viene de cero a prepararse como coach. La otra, la gente que se acerca a esta certificación como coach, es gente que dice, se levanta y dice, viejo, yo tengo una energía tan brutal, que yo puedo encargarme de transmitirla, compartirla con los demás y levantarlos. O es gente que viene con la debilidad que sentimos, los que estamos un poco más aporreados, y van a buscar las herramientas para ellos fortalecerse y fortalecer a los demás. Las tres. O, y hay otra categoría. Todas las personas que se han venido a vivir a este país, o digamos a esta ciudad que es donde estás tú, y que son psicólogos, digamos, en sus países de origen, pero que para poder ejercer aquí, no van a revalidar toda una carrera universitaria, pero prefieren entonces sacarse esa certificación de coach. Las cuatro te las tengo. Sí, porque fíjate, ¿qué pasa? Son herramientas muy precisas, muy rápidas, tú no abres procesos con la gente, solamente lo que haces es empoderar a las personas para que las personas vayan detrás de sus éveres. ¿Qué pasa con esto? Tú estás haciendo un proceso, es como en la mitología griega, Quirón, que es el sanador herido, tú vas sanando tus propias heridas en la medida que vas aprendiendo. ¿Tú sabías eso, Anabel? Pero claro, yo no puedo creer que tú no. No, no, espérate. O sea, tú nunca habías oído a Quirón. Pero yo pensé que me estaba echando broma, pues mi llavero es el llavero de Quirón. ¿Ah, sí? ¿Quién te lo regaló? Aquiles, Aquiles, cuando se torció el talón. Exacto. Muy bien. Una gaita famosísima. Sí, por favor. Una maravilla. Pero fíjate que es interesante, porque cuando tú empiezas a hacer un proceso de formación en coaching, tú empiezas a darte cuenta que siempre necesitamos hacer un alto, detenernos y buscar a ver en esa caja de herramientas qué está pasando y por qué me está pasando en esta etapa. Yo me he certificado con diferentes corrientes del coaching, pero esta escuela, a través de Fernando Celis, que no sé si lo has tenido en tu programa, pero sería maravilloso, un invitado maravilloso para ti. Él tiene años con esta escuela desde Venezuela y en muchos países y son herramientas que tú dices, pero wow, tan rápido yo puedo empezar a generar un cambio en mi vida y en otros. Entonces yo creo que más allá de la necesidad de alguien de certificarse por un ingreso extra, hay un proceso transformador del ser cuando tú te das cuenta de que no estás ajeno a lo que está pasando y de que los cambios solamente se gestan dentro, pero que tienes que hacer ese trabajo. Pero es que yo te voy a decir algo, yo te escucho todo lo que te permite hacer esta certificación y digo, la verdad es que yo sin hacer esa certificación es lo que yo busco a través de mis plataformas digitales. Es regalarle a la gente ese espacio de paz cuando lea el contenido que yo estoy subiendo en ese momento, a través de ese video, a través del caption que escriba con una fotografía. Y es impresionante como cuando tú montas ese tipo de contenido la gente te responde. Estamos todos necesitados de ese apoyo, de manifestarlo uno y de recibirlo el otro. Y tú ves las caras, el rostro de la gente cuando sale y dices, wow, qué maravilla, porque todos estamos pasando por un proceso de crisis siempre. Y esto no es solo Alejandro, hay un equipo, está Tamara Mestica que es una coach increíble, que es mi socia en este proyecto, Fernando Sely, un grupo de coach trabajando. Entonces la gente va a tener muchas herramientas y yo creo que en estos momentos siempre son necesarios detenernos. Yo creo que el que no se detiene está en automático y corre el riesgo de quedarse en automático y dejar de saborear la vida. Y la vida tiene esos matices tan bonitos como también esos matices duros que nos tocan. Y ahora estamos conectados. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Luis Chatén. Quiero invitarlos a que me acompañen en Paseo Wynwood todos los viernes del mes de abril. Voy a estar presentándome en 3D. Jamás me habrán tenido su vida tan cerca. Nuevamente, mi show, mi monólogo de stand-up con algunas cosas adicionales que estaremos, por supuesto, sumando en torno a la actualidad. Poder compartir con ustedes, hacer algún tipo de conversatorio. Va a ser una hora donde las rutinas de comedia y muy probablemente también la reflexión se van a juntar, bueno, para que pasemos un rato distinto en un lugar tan especial como lo es el Paseo Wynwood acá en la ciudad de Miami. Todos los viernes del mes de abril. Las entradas están a la venta en Ticketplate.com. Allá los espero. Mis envíos a Venezuela. Los realizo con Mundo Nuevo USA Logistics. Porque es la forma más rápida y sencilla de enviar mis paquetes sin tener que salir de casa. Entregan directo puerta a puerta a gran parte del territorio nacional. Cuenta con oficinas en siete ciudades de Estados Unidos y con un personal calificado. Mundo Nuevo USA Logistics. La seguridad de enviar lo que necesites hasta la puerta de tus seres queridos. ¿Crees en el amor a primera vista? Pues yo sí. Desde que te vi, supe que éramos el uno para el otro. Y ya hemos metido en una matriz... horrible entonces bueno así fue yo le jugué todo al 6 y perdí ahí estamos de vuelta ok estamos de vuelta conectados por favor fui a un casino el fin de semana y bueno eso se lo cuento el programa de mañana estoy conversando con Anabel Blum aplauso de nuevo para ella está tomando una bebida refrescante que le damos como cortesía al programa y Alejandro que no me dieron bebidas por cierto ya le dimos suficiente mientras esperamos a Anabel solo dan una mira Anabel cuéntame de tu marca de la Blum ¿cómo vas con eso? bueno te voy a contar voy súper bien además te premiaron entiendo algo así ¿no? este año sí ha sido una cosa súper loca a mí se me ocurrió que yo quería seguir transmitiendo esa onda de buena vibra y de que entre las mujeres nos podemos ayudar y que podemos conseguir lo que queramos y yo dije ¿cómo lo hago? pues siendo de alguna manera creadora de una prenda de vestir que es la que uso yo todo el tiempo que es mi propia línea de camisetas yo me la paso en t-shirts en franelas en jeans así como me ven y así surgió Baila Blum que fue como que un experimento cuando se lo comenté a mi esposo me dijo bueno tú dale que es lo peor que puede pasar y lo peor que pudo pasar es que me estresaba horrible porque yo se agotó hay que pedir más la gente lo recibió con el mismo amor y cariño a mí me preocupaba muchísimo que la gente empiece bueno y esta mujer ahora se metió a turca porque esa no era la onda la onda era yo siento que quiero tener algo más para seguir regalándole a la gente esta alegría y esta buena onda que ellos dicen que perciben a través de mí en mis redes sociales y pues hablando con una buena amiga que tú también conoces que es Vero Ruiz del Viso Vero me dijo pero cuéntaselo a la gente como me lo estás contando a mí que eso es lo que hace vivir a la gente esa emoción y el storytelling de por qué lo estás haciendo y ese fue el elemento yo creo que básico para que la gente se enganche con mis franelas habiendo 148 mil millones de marcas y diseños de franelas en el mundo claro está bien y siempre las habrán pero los diseños los haces tú mismo o tienes un diseñador los diseños a mí se me puede ocurrir oye yo quiero hacer esto esto y esto y esto pero los trabajo con las chicas de Masterpiece en Venezuela que son Adriana y Male que tienen toda la experiencia del mundo pues haciendo t-shirts y son maravillosas interpretando lo que yo les digo que quiero hacer entonces es muy rico cuando yo que soy 80 manos izquierdas y soy derecha no zurda y no sé pintar y no sé nada lo único que le digo es mira yo quisiera un ojo de tal y de tal manera y que de ese ojo porque yo amo los ojos protectores y el Hamza que es la manito de Fátima y todos esos elementos que sean buena vibra atraiga la suerte la fortuna que te hagan sentir que vibras en positivo quiero esto quiero lo otro me gustaría que tenga una estrella que tenga y vamos para adelante y para atrás hasta que llegamos al diseño que queremos ahora el tema del comercio digital es muy distinto al comercio digamos de colocar las prendas los productos en las tiendas yo tuve esa experiencia hace troppo 200 años claro con las franelas andanán y ahora una cosa absolutamente distinta lidiar con la impulsividad de la gente que en dos clics ya te compró una franela o sea sin haberlo podido pensar siquiera y cuidado y si la que querían está sold out y dicen pero y esta no va a volver y te dices pero si tengo 20 diseños más que son espectaculares la inmediatez es totalmente diferente para mí ha sido maravilloso porque la gente sabe que detrás de sus clics estoy yo que detrás de sus mensajes directos en Instagram la que responde soy yo detrás de sus emails respondo yo espero crecer tanto que ya deje de ser yo pero por ahora soy yo y eso también ha hecho que se cree un nexo muy cercano con todas las mujeres que se han enganchado en la filosofía Baila Bloom que es lo que expreso con las franelas corazón joggers siempre solamente para mujeres sí señor entonces sí lo que tú decías es asumo que es totalmente diferente yo jamás en mi vida fui comerciante y me lancé en esta aventura ahora y más bien cuando le pregunto a gente que ha hecho comercio más tradicional oye pero es que yo no sé si vender al mayor porque imagínate yo no he calculado los cosas me dicen no ahorita todo el mundo quiere irse al detal todo el mundo quiere vender online y todo el mundo quiere vender al detal entonces yo siento ok entonces llegué en el momento que tenía que llegar a esto pues sí te tocó un momento afortunado muy afortunado claro muy muy afortunado contamos con plataformas digitales que además que disfrutas del engagement yo lo odio ¿cómo así que disfruto del engagement? el engagement bueno eso que tú estás diciendo tú atienes a la gente una por una le comentas y encantas la comunidad de mujeres que has desarrollado me encanta yo no pero Luis me gusta ponerme a responder cosas no todo el mundo es tan simpático como yo eso es verdad tienes razón tienes razón ahí si nos lleva una morena por favor no mentira pero es que yo no puedo yo no pongo la palabra engagement ni orgánico no te voy a decir una cosa hay momentos de momentos no todo el tiempo uno tiene ganas de responder o el tiempo no bueno ni el tiempo ni el estado anímico lo que hablábamos situación venezuela uno también tiene familia uno tiene uno tiene de todo pero lo tienes que tomar así lo tomo yo como es parte de mi trabajo parte de mi trabajo y no tipo de sí porque es que eso es lo esa es tu responsabilidad porque imagínate tienes que atender bien al cliente no me gusta me gusta y es parte del querer seguir haciendo crecer una comunidad digital es la única manera generar una conversación con ellos son casos distintos así que si un chorro de personas sí yo las tengo que conquistar a punta de responderle sus comentarios es que de verdad uno viene de un momento comunicacional totalmente distinto sí donde las cosas funcionaban de una manera diferente y entonces ahora si alguien te saluda en un post a los 25 minutos te está poniendo ah bueno te bloqueo no me saludaste y yo pero coño no no te da chance y con la cantidad de seguidores que tú tienes es imposible no pero son muy agresivos los tuyos porque las mías son encantadoras me vas a perdonar verdad que él está equivocado comunidad vamos a linkear nuestras cuentas entonces a ver si más o menos tú no pero yo no quiero que me insulten a mí estás loco tú quédate con lo tuyo tú me dosifica a los míos no pero no todos ustedes son encantadores yo los amo y tú me vas a poner más agresivos a los míos no señor no me gusta este negocio pero bueno hay que hacer de coaching a los seguidores claro vamos a llevarlo hazle primero coaching al dueño de la cuenta yo necesito ayuda ¿sabes que hicimos una vez con este George Harry se llamaba en Miami así lo llamo yo también qué casualidad este George Harry muy bien en Miami todos necesitamos un coach entonces era interesante fue una presentación que hicimos en The Way que era mostrar que al final todos estamos pasando por esos momentos y fue súper divertido es decir que cuando quieras hacemos un en Miami todos necesitamos un coach puedes hacer la segunda versión la puedes hacer conmigo que es todos nos creemos coach por todos nos creemos o sea porque hay las dos vas a hacer la certificación mira yo ayer estaba conversando con esta gente de Colombia donde me están explicando todo esto de la necesidad y es cierto es verdad o sea hay razones eso está justificado yo soy un tipo muy científico o sea yo necesito conocer las razones para poder tomar las decisiones o sea cuando hay algo que es intangible y las cosas no entendemos por qué suceden es difícil saber cómo actuar para que esas circunstancias jueguen a tu beneficio o mantenerlas como están y ellos me hablaban de eso mira tenemos el coach todo el mundo está buscando algún tipo de ayuda de motivación etcétera y yo estaba pensando siempre pues poniendo el humor por delante en crear un personaje que sea un coach que tumbe a la gente o sea la gente que le va demasiado bien porque la gente que le va demasiado bien y vive en un mundo como este también está en peligro ah pero totalmente mi amor está en peligro o sea la gente que le va o sea la gente que te dice por ejemplo dime tú cómo estás tú tienes tu empresa en Venezuela si vale cómo te va fantástico pero yo no sé de qué se quejan o sea es un tipo que está corriendo un riesgo de que lo linchen no vale o es tremendo mentiroso bueno o está disociado hace falta un coach que le baje las expectativas del tipo que lo aterriza un poco para que después el mundo no se lo coma fuera entonces este sujeto una empresa que le vaya inmensamente bien necesita un tipo con un poquito de negatividad para que también los tipos nivelen y no se comentan unos marcianos que estén caminando por ahí pero sabes que hay mucha gente disociada en todos lados hay gente que no baja la emoción al cuerpo y cuando tú no bajas la emoción al cuerpo hay gente que intelectualmente te puede estar diciendo todo está perfecto y tú ves como caminan y tú dices aquí pasa algo y como hablan entonces hay una disociación y hay mucha gente disociada no, no, no no es la misma persona no, incapaz oye pero qué feo qué casualidad ay pero yo me perdí el chisme no vale tú no entendiste no tú entendiste pero por Dios yo me voy no, a mí me da una pena yo me voy contigo una pena vámonos entonces se acabó gracias por habernos acompañado hay defectos de fábrica definitivamente continuemos ajá continuen pues no, sigamos yo también absolutamente sí, sí, sí quedamos impactados después mira cuéntanos Constructores de un Nuevo Mundo ah Constructores de un Nuevo Mundo es una clase que iba a comenzar en Venezuela es una clase que nos reunimos todos los meses ahora va a empezar en Orlando en Weston pero estamos en Miami hace cuatro años y nos reunimos un grupo de personas para recibir un tema central durante todo el año nos planificamos cada mes tenemos un tema de desarrollo humano y lo vamos abordando como un coaching grupal es una clase por ejemplo la autoestima entonces va un grupo de personas estoy en la loft del Doral todos los meses una vez al mes el último martes de cada mes el primer martes de cada mes en The Way y somos un grupo de 30 40 personas debería estar de inmigración de vez en cuando también deberíamos estar también en una charla de inmigración sí, maravilloso ¿alguna gente te ha mandado para el cuartico? a cada rato ¿sabes que mi apellido es tan internacional que con el Pérez siempre hay un narcotraficante un ladrón alguien está buscando apellido Pérez yo voy a cuartico yo creo que un coaching un coaching el cuartico de inmigración no, no, eso no falla eso no falla pero constructores la idea es reunirnos todos los meses para evitar ese saboteador interno o externo que aparece y en el momento que estás así como que ya lo voy a alcanzar me saboteo entonces nos reunimos todos los meses y ahora vamos a Orlando el 13 comenzamos en Orlando Constructores de un Nuevo Mundo que iba a comenzar en Venezuela lo que son las cosas yo estoy aquí en el 2015 y no me puedo regresar a Venezuela por el tema de Mónica una vez lo hablamos acá en el programa de Mónica Spears cuando organizamos el movimiento llamado por la paz todo el tema de amenazas y se dio aquí entonces un grupo que va creciendo gente que participa es bien interesante el tema de constructores de un nuevo mundo y lo hacemos todos los meses todos los meses mira Anabel tú estás participando también en una una actividad donde va a contar experiencias personales ¿quiénes son? Alberto Sardiñas Alberto Sardiñas es el moderador Yael Toledo que es terapeuta de familia y de pareja Valentina Patruno que era mi compañera en el programa de televisión Tu Día de Alegre y esta servidora ahora el título es rarísimo porque es ¿quién? Perolito 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 Soy Ese es el nombre de un libro que escribió Yael Toledo que es la terapeuta de familia y de pareja que va a estar acompañándonos ese jueves ese libro precisamente es una guía para que las mujeres puedan reencontrarse redescubrirse entonces va muy acorde con lo que nos ha sucedido por cosas de la vida pues tanto a Valentina como a mí empezando por el proceso de tener que mudarme de país hace 10 años después mi divorcio volverme a casar se van acabando los proyectos en televisión donde uno trabaja como yo digo es una profesión de alto riesgo y de mucha adrenalina porque un día está nombre en el programa que tiene o sea más rating del mundo y tú eres lo más top en esta ciudad ten piedad conmigo tú me entiendes ¿verdad? tú eres lo más top y de repente alguien siente te llama tu jefa y te dice con la pena pero el show se canceló no, no, no entonces hasta decidir yo no vuelvo a pasar esta evasión del estómago más nunca quiero ser mi propia productora ejecutiva yo me quedo con mis redes sillas sociales y esto y yo colaboro tú sigues haciendo tu blog tu video blog claro por supuesto yo hago todo eso todo eso y más y soy locutora comercial pero además tú eres de Venezuela donde has adquirido una cantidad de conocimientos que te ponen con una ventaja tremenda a la hora de aprovechar estas vías digitales porque tú terminas sabiendo de iluminación terminas sabiendo de sonido terminas sabiendo absolutamente de todo y eso es un plus es un gran plus totalmente es un plus esta era digital para ti es un plus para mí es un plus yo tengo más años que tú viviendo aquí ¿ok? es un plus no, es un plus no, es un plus ¿qué es? un plus un plus 10 años no he estado unido 3 años ahí está yo lo llamo plus y a la dice plus hablamos dentro de 7 nos volvemos a encontrar en 7 años más totalmente tú hoy en día a veces te encuentras con personas que tú dices pero cómo esta gente con esta cosa que hacen que además se ve fea cómo pueden tener tantos millones de personas que lo siguen y uno que anda ahí tú sabes con conocimiento además estudió en la universidad bueno mira Maite se volvió loca ahora Maite anda haciendo ejercicio todo el día en internet volvió loca lo perdió la perdió se fue para UBA y dijo yo me encierro en este gimnasio y no quiere hablar con más nadie más nunca yo creo que si te metes hashtag pobre Maite si te metes a entrenador la consigues seguro te lo prometo te lo prometo mira cuando yo cuando yo tenga yo creo que yo yo le llevo a Maite como 15 años yo voy a estar mucho más fit que Maite tengo 20 kilos de más pero te habías adelgazado y me volví a engordar no no eso ya no dimos cuenta te estoy dando ánimo te estoy dando ánimo si lo lograste hacer una vez el ánimo o la dieta no no el ánimo el ánimo porque tiene que ser como porque yo no soy yo no soy health coach no ayúdame no yo tampoco ahí sabría no pero ya cuántos kilos te quitaste antes cuando engordaste me quité como 10 entonces más bien y engordaste el doble eso se llama Miami bienvenido a Miami entre tantas que he cometido en la vida yo fui a un concierto a Luis Miguel yo me acuerdo que fui para ese concierto a Luis Miguel en Caracas y vi a Luis Miguel como un barril o sea el tipo salió para el escenario y yo dije pero este tipo que le pasó y las mujeres estaban como locas con Luis Miguel igual barril y todo entonces fue una época donde Chandler el personaje de Friends también se puso como un barril estaba como una época ¿te acuerdas? claro y yo dije si estos tipos se pueden dar el lujo de ponerse en una temporada de su vida como un barril ¿por qué yo no? ¿por qué yo no lo puedo hacer? entonces ¿qué sucede? ellos dos rebajaron y yo no pude ¿y qué pasó? pero el efecto bueno mírame estoy aquí estoy enterrado en este escritorio de la barriga para arriba mandate a subir la mesa sí, sí ¿y cómo hacen los shows en vivo? me pido un robo cierro la luz ¿lleva la mesa? salvo como la burriquita una burriquita con los tirantes y la mesa por cierto gracias a la gente de Bogotá que no me llamó Gordo ayer porque la confianza da asco yo voy caminando por la calle ¿cómo reacciona Alejandro? ilumina a ver, a ver voy caminando por la calle hay una señora que no sabe o sea no me conoce personalmente sabe quién soy por mi trabajo pero no me conoce en lugar de llegar y decirme hola chate, ¿cómo estás? me llamo Marisol te escucho hace tantos años te veo tal te sigo tu carrera y tal viene derechito y me dice ¡ay tú si estás gordo! ¿sabes qué hace uno con eso? bueno depende tienes que aprender a manejar tus emociones no mentira, mentira, mentira lo que provoca decirle señora si no tienes nada distinto que decirme pero no, tú tienes que decir que hermoso que hermoso yo lo primero que hago te lo juro y esto en serio yo lo primero que hago con la vista es buscar marido es lo primero que hago ok, ¿y qué hace? y ahí automáticamente si está el marido le digo acompáñame un tico para caraje y ahí hablamos claro yo he llegado al punto en que yo les digo y usted no se ha visto en un espejo pero eso es válido en coaching está genial genial yo te voy a contar a mí me pasó exactamente lo mismo a mí me operaron hace dos años en mayo van a ser dos años un pie bueno y entre el reposo y que mi papá y mi mamá estaban aquí y con la excusa de que eran para mi hijo me compraban donuts de salty donuts y todo me lo iba tragando tu barriga se puso aquí atrás ¿no? en la retaguarda pero yo no sabía que estaba de verdad ya tan chubby hasta que un día estamos en una cena en casa de mi cuñada y la señora que trabaja en casa de mi cuñada me dice Ana estás culona ajá ajá pero espérate pero sí sin anestesia fue horrible yo en vez de encerrarme me dejé llorar agarré volteé y le dije a mi marido yo mañana voy a un médico pero yo me quito tenía 20 libras de más 20 pero yo soy tan alta todo en el culo bueno la nana me lo vio ahí pero tú estás viendo que interesante Dios hasta para eso es fantástico porque al hombre el sobrepeso no lo pone en la barriga y es horrible a la mujer se lo pone en el culo era horrible no mi amor era horrible también en mi caso era horrible o sea créeme pero tú estás trabajando también en productos en licra por eso fue que rebajé oye pero no me cambié para joggers que son licras pero anchas todo tiene una razón de ser saqué una colección de licras fue lo primero porque no daba con alguien que entendiera que yo lo que quería hacer eran joggers que son en serio son ajustaditos en la cintura y luego son anchas y terminan ajustaditos en el tobillo esa primera colección de licras súper linda súper nice pero no era lo que yo quería hacer hay demasiadas licras en el mercado y muchas niñas venezolanas que están haciendo unas licras de muerte lenta yo dije yo quiero hacer joggers porque yo hago lo que yo uso lo que a mí me gusta y ya di con las personas en Medellín como los monos imagínate un mono de trotar pero de tela divina es una combinación de licra con poliéster parece como neopreno ¿te gusta la conversación? no, que me parece que lo vendes demasiado bien o sea lleva rato ya en el negocio te felicito muchas gracias estoy impresionado ¿quieres que saque una línea hombre? no, no por favor te agradezco porque además al momento que dijiste ajustadita a la cintura ya no sé qué cosa tal ya me transportaste al comercial de televisión y me recordaste que alguna vez alguna vez a mí me llamaron ¿pudiste usar algo ajustadito a la cintura? mira, había un comercial había un comercial de televisión de unos interiores colombianos por cierto hechos en Colombia y este Juan Carlos ¿y como para qué te llamaron? para que yo hiciera la cuña estás loco Juan Carlos García oye, Juan Carlos por el amor de Dios o sea, Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos nació en el gimnasio o sea, un tipo de por condición y en este era un comercial donde salía no sé si ustedes se acuerdan Juan Carlos como que volaba en cámara lenta por un lado en interiores en interiores para allá y los tipos me llaman y solamente cuando me llamaron me hizo tanta gracia ustedes me están llamando para que yo salga en interiores de televisión pero ¿estás loco? a mí no me veas pues sí, están locos no, sí, verdad que sí oye, pues muchas gracias por unir Anabel gracias por tu línea bueno, es Baila Bloom así lo pueden conseguir en todos lados sí, en Instagram está en arroba shopbailablum shopbailablum esa es la cuenta en Instagram y este encuentro con Sardiñas ese encuentro mira, es que yo ¿por qué yo hablaré tanta paja? de verdad me fui a la idea yo te podría decir pero no es mi misión no es tu misión porque por la misma razón que la hablas tú es correcto porque nos encanta estar aquí habla y habla ves que sí sabes claro que no sé por favor miren es en el Firefighters Building Firefighters Memorial Building dímelo en venezolano como plus en el memorial de los de los bomberos de Doral exacto a partir de las 5 de la tarde va a haber además un bazar con causa social vamos a donar parte de nuestras ventas va a estar mi marca va a estar Shop Bailablum a un par por un sueño que es una fundación venezolana y la vamos a pasar espectacular de 5 a 7 va a ser el bazar y a las 7 arranca el conversatorio donde estoy segura que la vamos a pasar muy pero muy bien y va a ser bien inspirador ¿cuándo es? este jueves 4 de abril aquí en Miami y en tu caso Alejandro la certificación la certificación es en abril la primera etapa 26 al 28 de abril y después un mes trabajando y finaliza en junio del 7 al 9 las personas pueden tener información a través de las redes Alejandro Pérez Bolaños o en la escuela ILC Academy ahí pueden tener información y súper económica porque la gente tiene a veces el concepto de que las certificaciones son muy costosas algunas lo son esta es bastante económica bueno y ustedes que nos están viendo recuerden mañana mañana el programa va a comenzar un poco más tarde a las 9 en punto de la noche nos visita Fabiana Rosales la esposa del presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó ella va a estar antes que nosotros en un canal que no voy a mencionar para que nos vean a nosotros primero acá pero que queda muy cerca entonces a las 9 en punto de la noche hora Venezuela hora Miami estaremos conversando con Fabiana ya ustedes pues que tengan una feliz noche y nos vemos mañana la 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 la